Los socios comerciales del Tratado Estados Unidos, México y Canadá acordaron crear el Grupo de Trabajo Agua, Suelo, Cambio Climático con el objetivo de combatir la crisis ambiental que sufre el sector agropecuario. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, informó en un comunicado que el mecanismo intercambiará información para el sector primario de los tres países, en particular lo relacionado con la generación de tecnología en el contexto del cambio climático. Ignacio Sánchez Cohen, representante del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, informó que hay un clima más severo en los extremos, fuertes inundaciones y sequías por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que alteran los factores climáticos. Cabe destacar que este nuevo grupo de trabajo buscará conocer el impacto del cambio climático en los recursos de agua y suelo, pues está mermando la calidad del líquido y ha tenido impacto en el consumo para los diferentes usos domésticos, animal y agrícola. Informó para El Capitalino, Alberto López.